Este fin de semana clausuraron el bingo de Lomas de Zamora. Fue por incumplimientos en las normas de seguridad, como tener matafuegos vencidos o fallas en el plan de evacuación. Los vecinos llegaron al bingo este lunes y se sorprendieron al encontrar el local cerrado. No veo al mes, vengo. Sí, a distraerme un ratito, sí. Y bueno, voy a mi casa. ¿Del bingo? A mí no me sorprende nada. Acabo de hablar con un empleado de ahí y no saben nada. No, no tengo idea por qué, nada. No, no sabía que había clausura del bingo. No se sabe nada. No, no me sorprende. Ellos no hacen bien las cosas. Vengo con cierta irregularidad, pero las máquinas están muy subidas de precio. Después nos tiraron la puerta a nosotros para recuperarla. Tuve la policía el viernes, pero nosotros pensamos que era porque hay veces que la gente pierde plata, sí hemos visto gente gritando, golpeando la puerta, volveme la plata, que es tremendo porque es una enfermedad y el bingo en realidad no debería ser legal. Para mí el juego es una enfermedad, es una adicción a la duopatía. ¿Qué otro bingo puede ir a la gente? ¿Le podés recomendar? No, que no vayan al bingo, que no pierdan plata. Que vengan a leer, ¿no? Que vengan a leer, tal cual. Sí.